Las 10 claves del escándalo de pagos arbitrales relacionados con el Barcelona. La relación económica y profesional de José María Enriquez Negreira con el FC Barcelona está siendo investigada por la Fiscalía de Barcelona. El Club Azulgrana podría haber pagado hasta 7 millones de euros desde el año 2001 durante los mandatos de los presidentes Hans Part. La puerta, en su primera etapa, Roseli Bartomeu. Estas son las 10 claves del caso. ¿Quién contrató a Enriquez Negreira? Fue presumiblemente durante la presidencia de John Gaspard cuando se contrataron los servicios de José María Enriquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, CTA, de 2004 a 2018. Sin embargo, otras fuentes indican que la relación con el excolegiado internacional catalán de primera división comenzó mucho antes de que Gaspard asumiese la presidencia del Club Azulgrana. Y se cita incluso la última etapa de José Luis Núñez. El acuerdo se rompió en época de José María Bartomeu, en 2018, cuando el Barça tuvo que recortar gastos. Enriquez Negreira colaboró durante los mandatos de Gaspard, John Laporta, Sandro Roseli y José María Bartomeu. ¿Cuánto dinero se ha gastado el Barcelona? El FC Barcelona habría pagado alrededor de 7 millones de euros a Enriquez Negreira desde el año 2001. Así consta en la investigación de la Fiscalía de Barcelona, a instancia de la agencia tributaria, por los pagos a la empresa Dasnil Sociedad Limitada de la que es colegiado era socio junto a su hijo Javier. Según publicó el jueves el diario El País, las cantidades percibidas por el dirigente arbitral se incrementaron de forma notable durante la última etapa del primer mandato de Laporta, concretamente en la temporada de 2009 a 2010. Cuando alrededor de medio millón de euros salieron de las arcas del club con destino a Dasnil. Otras fuentes citan pagos hasta a tres empresas vinculadas con el antiguo colegiado. Aparte de Dasnil habrían pagos también a Socercam Sociedad Limitada, propiedad de Javier Enriquez, y Tresep 2014 Sociedad Limitada, que pertenecía a Josep Contreras Arjona, ya fallecido, que fue directivo del Barça con Muñez. Gaspar Tibartomeu, además de vicepresidente de la Federación Catalana. ¿Qué servicios prestaba Enriquez Negreira? El ex-colegiado, ya en su vertiente de mando arbitral, explicó ante la agencia tributaria que su labor en el Barça se basaba en asegurar de que no se tomaban decisiones en contra del club durante los partidos y de que el equipo recibiera un trato neutral en los arbitrajes. El hijo cobró por sus servicios como coach deportivo a través de una sociedad de su propiedad. Socercam. Javier Enriquez, según la versión de algunos colegiados, acompañaba a los árbitros hasta el Camp Nou y comía o cenaba con ellos dependiendo del horario del partido. Era habitual verlo por el estadio en cada encuentro de liga o copa que disputaba el Barça. ¿Por qué investiga la fiscalía? Porque encontró un agujero en las cuentas de la empresa Dasnil, es decir, dinero que no se declaró hacienda. Se trata de pagos injustificados, según las investigaciones. Al parecer, existen las facturas. Pero Enriquez Negreira dijo que ofrecía servicios verbales y no pudo dar una explicación documental ante la agencia tributaria que abrió una investigación fiscal a su empresa por irregularidades en las facturas entre 2016 y 2018, no se ha mirado más atrás porque el presunto delito ya ha prescrito. Además, el excolegiado se ha negado a declarar ante la fiscalía al alegar que padece un principio de Alzheimer. Algunas fuentes indican que fue el hijo de Enriquez Negreira el que no pasó las facturas a Hacienda, cosa que sí hizo. Al parecer, el Barcelona, y al contrastar los pagos vieron que algo no cuadraba. Cuando acabó la relación del exvicepresidente de los árbitros con el Barça, fue Josep María Bartomeu el presidente que prescindió de los servicios de Enriquez Negreira en el año 2018. Lo hizo impulsado por una política de recorte de gastos, debido a la crítica situación económica del club. El propio exdirigente azulgrana si lo recalcó cuando declaró en calidad de testigo del caso ante la Fiscalía de Barcelona. ¿Qué opinan los presidentes del club? El presidente Laporta envió un vídeo oficial a través de los canales del club al poco de hacerse pública la investigación donde cuestionó que el tema surgiera ahora cuando el Barça lidera la Liga. Algunos sectores consideran que fue poco convincente a la hora que le censurarán el entredicho deportivo. Josep María Bartomeu explicó las razones de crisis económica por las que rompió el acuerdo con Enriquez Negreira mientras que John Gaspard ha dado todo tipo de explicaciones en diferentes medios informativos defendiendo a la entidad. El Barça nunca ha hecho nada incorrecto ni Lexl, ha dicho. ¿Qué han dicho los estamentos del fútbol español? Javier Tebas, presidente de la Liga, ha querido aclarar que no habrá sanciones deportivas para el Barcelona. Hemos estudiado el caso y hemos visto que no es posible una sanción porque del año 2018. Cuando acabó el tema, a 2023 han pasado cinco años y este tipo de castigos prescriben a los tres años. Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol ha abierto un expediente al Barça y al Comité de Árbitros para tratar de aclarar la situación. Asimismo, la Federación ha querido desvincularse de los hechos y ha asegurado que se personarán los procedimientos judiciales que se deriven de las pertinentes investigaciones. ¿Qué han dicho los árbitros españoles? El Comité Técnico de Árbitros, CTA, también ha emitado un comunicado en el que se ha desvinculado del caso al asegurar que Enriquez Negreira ya no forma parte de la dirección arbitral desde el cambio de dirigentes que se produjo en 2018. Ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses. Indicó el estamento en la nota a la vez que se prestaba a colaborar con la justicia si era necesario. Entre los exárbitros que han hablado se encuentra César Muñiz Fernández, colegiado asturiano que estuvo en activo de 2000 a 2013. Parece que una persona de la casa, de la federación, haga ese doble juego me parece fatal y no debe consentirse. Si el arbitraje siempre ha estado bajo sospecha, imagínate ahora, ha declarado en televisión española. A la vez, Ibon Urizar Azpitarte, árbitro en activo hasta 1991, ha sido muy duro en sus declaraciones a emisoras de radio vascas al asegurar que el excolegiado catalán era una oveja negra y que estaba manchando al estamento arbitral. Un ambiente de abatimiento, pues, parece haberse apoderado de los árbitros al verse bajo sospecha. Aunque todas las partes recalcan que el que fuera número 2 de la CTA no tenía ninguna mano en la designación de árbitros. ¿Qué se sabe de Enriquez Negreira? José María Enriquez Negreira dirigió un total de 132 partidos en primera división y otros nueve internacionales. Nunca pitó al Barça o al Spaniol al estar adscrito al Colegio Catalán de Árbitros. Tiene 77 años y fue la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio cuando estaba al frente del estamento arbitral. En esa época, Enriquez se encargó oficialmente de elaborar los informes de los árbitros de primera y segunda división. También ejecutaba el trabajo sucio que no le gustaba hacer a Sánchez Arminio, según explican personas conocedoras de la relación entre ambos. ¿Cómo comunicar a los colegiados que quedaban apartados un tiempo de pitar por un error o que perdían la categoría al no haber cumplido las expectativas? Otras informaciones indican que en 2019 amenazó al Barça con sacar todos los supuestos trapos sucios si no llegaban a un acuerdo con él. Sin embargo, nunca cumplió la amenaza. ¿Cuál ha sido la repercusión del caso? La investigación del caso ha ocupado las portadas de los principales diarios generalistas y deportivos editados en Madrid, así como las tertulias televisivas habituales que se realizan en la capital española. La prensa internacional también se ha hecho eco de los hechos. En Francia, ha sido donde ha habido más repercusión lejos de las fronteras españolas. Así, la investigación ha sido tratada por diarios como El Equipe, Le Parisien y Le Figaro. En el Reino Unido también se ha ocupado el de Athletic, que pertenece al New York Times, el Daily Mail o la BBC, así como el Diario Deportivo a Bola en Portugal.